Hola chicos, bienvenidos nuevamente a estas clases de fenómenos de transporte. Y ahora vamos a empezar ya con materia que probablemente no hayan visto en otros cursos. Como siempre, vamos a partir con un contexto. En la clase pasada y ya en otros cursos de la carrera ustedes han visto lo que es una operación unitaria, que es una parte de un proceso de la transformación que básicamente transforma la materia prima en una forma más útil para los fines deseados. Y estas operaciones se dividen entre operaciones físicas y químicas y estas operaciones físicas nosotros podemos clasificarlas a su vez en operaciones de transporte de cantidad de movimiento, transporte de calor y transporte de materia. Y eso es lo que justamente estos fenómenos de transporte que nos van a ayudar a estudiar y obtener alguna ecuación de diseño probablemente de estas distintas operaciones físicas, es para lo que nos sirve este curso de operaciones unitarias. Perdón, este curso de fenómenos de transporte. Y recordemos que para estos distintos fenómenos de transporte existen dos mecanismos principalmente. Uno es el transporte molecular, que es el que vamos a estudiar en estas primeras clases. Y el otro es el transporte convectivo que se debe al movimiento propiamente tal del flujo de un fluido. Y este transporte molecular se estudia a partir de distintas leyes fundamentales. Entre ellas es el caso de, para el transporte de momentum, la segunda ley de Newton, que va a ser de las primeras que vamos a estudiar. La segunda ley de Newton del movimiento dice que básicamente fuerza es igual a masa por aceleración. Bien, entonces, espero que recuerden que en la clase pasada hablamos sobre la definición de un fluido que se define como una sustancia que se deforma continuamente bajo la acción de un esfuerzo cortante. De esta definición, considerando que este fluido se deforma continuamente, se desprende que un fluido en reposo, en un fluido en reposo sobre este fluido, no se ejerce un esfuerzo cortante. Y hablamos de un esfuerzo cortante. Por ejemplo, voy a dibujar una tubería y a través de esta tubería fluye un fluido. Si este fluido está en reposo, no hay líneas de flujo y, por lo tanto, yo les había conversado sobre que se podía generar un perfil de velocidades de esta forma entre las distintas láminas de un fluido, considerando que cada una de estas flechas podría ser la velocidad de una lámina. Si este fluido está en reposo, en realidad no existe un esfuerzo cortante que haga que una lámina ejerza alguna fuerza sobre una lámina adyacente. No sé si logro explicarme bien. Cuando un fluido está en reposo, todas las láminas básicamente están en reposo y no hay una que se mueva y trate de hacer que la otra se mueva. Por eso no hay un esfuerzo cortante. Se estima que una pulgada cúbica de aire a temperatura ambiente en esta pulgada existen aproximadamente 10 a la 20 moléculas. De esta forma, predecir los movimientos individuales es sumamente complejo. Por ello, la mayor parte del trabajo de ingeniería se refiere al comportamiento macroscópico o en un volumen de fluido, que es lo que vamos a hacer en estas primeras clases. En la mayoría de estos casos es conveniente considerar que un fluido es una distribución de materia o un continuo. Este enfoque es válido siempre y cuando el volumen más pequeño que nos interesa contenga un número suficiente de moléculas para que los promedios estadísticos tengan tengan un significado. Y aquí, las propiedades macroscópicas de un continuo varían suavemente de un punto a otro del fluido y por ello nos interesa identificar el cómo determinar una propiedad en un punto y su variación de un punto a otro. Y en el tratamiento basado en el principio de continuidad, donde el fluido es un continuo, para la transferencia de momentos se utilizarán campos de presión, temperatura, densidad, velocidad y esfuerzo. Y vamos a empezar a estudiar entonces principalmente esta presión y cómo varía la presión en un punto. Lo primero que vamos a ver entonces es que la presión se define como la fuerza que actúa sobre una determinada área. De manera diferencial se puede escribir como el límite cuando este diferencial de área tiende a un área muy pequeñita donde los promedios estadísticos del comportamiento de las distintas moléculas tienen sentido. y de este límite de esta función delta F, delta fuerza, partido en delta área. Esta puede descomponerse en una componente normal, ¿cierto? Si yo tengo una superficie, va a haber una componente normal a la superficie y una componente paralela a la superficie, generándose un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Y este esfuerzo cortante es el esfuerzo paralelo a la superficie. Si el frío está en reposo, solo debe considerarse este esfuerzo normal, que es la flecha que apunta directamente de forma perpendicular a la superficie. Estos esfuerzos de corte que van de manera paralela a la superficie no se consideran. Para estudiar la presión en un punto, vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre de una pequeña sección de fluido, como la que se observa en esta figura, donde las únicas fuerzas externas que actúan sobre él son el peso y la presión. No hay ninguna otra fuerza externa. Y vamos a notar que el eje Y, básicamente que este es nuestro sistema de coordenadas, el eje Y va hacia arriba, el eje X crece hacia la derecha y el eje Z sale del plano. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esta suma de fuerzas igual a cero, porque el fluido está en reposo. Veamos primero la suma de fuerzas en X. Vamos a hacer eso. Y quizás para facilitar, en el eje X va a haber una, esta fuerza delta X, que está acá, y también va a haber una componente en X de esta fuerza Fs. Ahí la voy a agrandar un poquito para que la vean. Esa fuerza Fs tiene una componente tanto en X como en Y. ¿Sí? Y para poder calcularla, vamos a hacer un pequeño dibujo que nos va a permitir identificar este ángulo theta en relación con esa fuerza Fs. Bien. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Voy a deducar acá abajo. Tengo entonces este triángulo y el ángulo theta está acá. Oye, se me agarró todo. Perdón. El ángulo theta está acá. ¿Sí? Y tengo esta fuerza F normal a la superficie. Espero que me haya quedado bien. Y eso quiere decir que aquí se forma un ángulo recto. ¿Cierto? Y para tener, para que el dibujo en el fondo me quede mejor, voy a extender esta línea recta hasta un punto en el que pueda dibujar. Y esto es solo para que se me entienda mejor el dibujo. No es que la magnitud de esta fuerza sea mayor. Entonces, yo voy a poder dibujar acá una paralela más o menos. Una paralela a esta base. Y también aquí voy a poder dibujar una línea que es perpendicular que forma un ángulo de 90 grados acá. Entonces, si ustedes se fijan, el ángulo que se forma acá es un ángulo de 90 grados menos theta. Y si esto mide 90 grados, entonces, este ángulo tiene que medir theta. ¿Sí? De esta forma, y ahora lo voy a dibujar un poco más pequeño, esta fuerza voy a dibujar de nuevo el triángulo. Aquí está theta. Y esta fuerza que está aplicada normal a la superficie forma, va a tener dos componentes con naranjo, va a tener un componente de fuerza muy largo. Va a tener un componente en Y y un componente en X donde el ángulo theta es este que está acá abajo. se los voy a agrandar un poco para que lo vean el dibujo no es todo lo exacto que me gustaría pero esa es la idea. ¿Sí? La componente de la fuerza en X va a ser igual a considerando que esa línea roja es delta Fs va a ser delta Fs por el seno de teta ¿Sí? Este es el opuesto entonces ese es el seno de teta y el componente a este le voy a llamar de otra forma porque se me confundí esperemos un poco a este en realidad le voy a llamar el Fs en I y el Fs en J va a ser igual a delta Fs por el coseno de teta ¿Sí? Espero que se entienda con este dibujo que hice acá donde está el ángulo y el opuesto es seno o sea la componente en el eje X y el adyacente es el coseno o sea el componente de esta fuerza normal a la superficie en el eje I bien vamos ahora entonces a mover un poco este dibujo y ahora sí hacer la suma de fuerzas en X tenemos que este delta Fs 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 que está si se fijan en el sentido del crecimiento de X por lo tanto es positivo y la componente en X de Fs está en sentido contrario al crecimiento de X por lo tanto esto es menos delta Fs seno de teta y como este fluido está en reposo no hay ninguna otra fuerza que esté siendo aplicada sobre este elemento de volumen de fluido entonces la suma de esto es igual a cero ahora si ustedes miran este este dibujo van a tener que pueden escribir seno de teta en función de delta X y delta I ya y el seno de X o sea es este I perdón de aquí en esta la hipotenusa mide delta S entonces el seno de teta es el opuesto es decir delta I partido en la hipotenusa que es delta S de esta forma yo puedo escribir esta ecuación digamos 4 para seguir con la con la numeración y voy a escribir acá abajo delta Fx menos delta Fs por delta I partido en delta S es igual a cero y aquí estamos trabajando solo con términos que de alguna forma comillas conocidos ahora vamos a hacer un pequeño truco para obtener lo que estoy buscando y vamos a dividir por el área transversal aplica a la cual sobre la cual se aplica esta fuerza x ya repito vamos a dividir por el área transversal a la cual se aplica esta fuerza x es decir vamos a dividir por que sería esta área que está acá y si se fijan esa área es exactamente delta Z por delta I vamos a dividir por delta Z delta I y como se me acabó aquí la pizarra vamos a trasladar esto hacia una nueva pizarra entonces dividiendo aquí mismo por delta Z delta I delta Z delta I acá se me va el término delta I y esto no es otra cosa que este delta F sobre el área que vimos hace un rato es decir una presión o un esfuerzo normal a la superficie estos esfuerzos tienen el nombre de sigma y este es en el en la cara x es perdón la fuerza es el área transversal al eje x ya y esta otra fuerza que está acá o este otro esfuerzo es un esfuerzo si ustedes se fijan en delta Z y delta S es esta cara de acá que voy a pintar de naranjo también es esta cara es decir es el área transversal a la aplicación de esta fuerza delta F S voy a escribir delta F S para que se note claramente que esa es la fuerza que se está aplicando sobre esa área es decir esto no es otra cosa que el esfuerzo normal en la superficie y entonces esto es igual a cero y de esta de este desarrollo obtenemos que el esfuerzo normal a la superficie es igual al esfuerzo normal al eje x bien vamos ahora a estudiar qué es lo que pasa con la suma de fuerzas en I en el eje I nosotros tenemos la fuerza peso cierto que se debe a la aceleración de gravedad entonces nosotros vamos a tener una fuerza peso que va en contra del eje I que va que va a ser negativa básicamente y la fuerza peso ustedes saben que se define como la masa por la aceleración de gravedad ahora esta masa ustedes saben que se puede obtener a través de la densidad donde la densidad es igual a masa partido por volumen y en este elemento de volumen este volumen se calcula como la mitad de el volumen de un cubo que sería delta x por delta y por delta z dividido en 2 ya y con eso la masa sería ro medios por delta x por delta y por delta z bien entonces ya sabemos además que esta fuerza delta f ese esfuerzo superficial que es normal esta superficie que dibujamos tiene una componente tanto en el eje x como en el eje y y habíamos visto que esta componente adyacente era igual a delta fs por el coseno del ángulo entonces la suma de fuerzas en i va a ser igual a este delta f i que si se fijan va en la dirección de crecimiento del eje y sería delta f i la fuerza peso es negativa va en contra del crecimiento del eje ro medios por delta x por delta i por delta s perdón por delta z por g por la aceleración de gravedad y además tengo que sumar la componente de el delta f s que va según el coseno de teta voy a tratar de no ser demasiado desordenada pero a través de este dibujo que está del triángulo que está acá yo puedo obtener que el coseno de teta es equivalente al lado adyacente que es delta i dividido en la hipotenusa que es perdón ese es delta x el adyacente es delta x dividido en delta s que es la hipotenusa de ese triángulo entonces y esto es igual a cero entonces esto se puede reescribir de la siguiente forma delta f y menos roje medios por delta x por delta y por delta z menos delta f s por delta x partido en delta s y esto es igual a cero al igual que en el caso anterior vamos a dividir por por el área normal por el área normal por el área normal a la aplicación de esta fuerza que sería esta área que está acá y si se fijan esa área es exactamente igual a delta x por delta z entonces vamos a dividir por delta x y delta z dividido en delta x delta z y dividido en delta x delta z claramente cero dividido en delta x delta z es cero entonces este x se va con este x delta x delta z me queda delta y y vamos a copiar este término para poder analizarlo en la próxima diapositiva bien para que quede un poco más bonito esto vamos a escribir delta f y partido en delta x delta z menos ro g medios por delta y menos delta f s dividido en delta s delta z si se fijan esa área delta s delta z es esta área es decir nuevamente es el área normal a la aplicación de la fuerza f s por lo tanto esto es igual a cero por lo tanto este término es nuevamente el esfuerzo normal a la superficie cuando esta esta área tiende a un elemento muy pequeño y que nuevamente donde la cantidad de partículas permite que el significado estadístico que existe un significado estadístico de la interacción de todas estas moléculas entonces si nosotros y ahí me salte un paso si nosotros escribimos el límite de todos delta b a cero es decir delta x delta y y delta z y delta s hacia cero es decir un volumen muy 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 pequeño este término se hace cero porque el delta y tiende a cero y este número tiende al esfuerzo normal al eje y entonces el esfuerzo normal al eje y menos cero menos el esfuerzo normal a la superficie es igual a cero lo que nuevamente nos dice que este esfuerzo esfuerzo normal a la superficie es igual al esfuerzo normal a la cara que da hacia la fuerza del eje y esta cara que está aquí abajo y antes dijimos que ese esfuerzo normal a la superficie también era igual a el esfuerzo normal a esa superficie entonces de aquí lo que tenemos es que el esfuerzo normal en un fluido estático porque estamos cierto haciendo ese supuesto que el fluido está en reposo y que no existen más esfuerzos o más fuerzas involucradas que la aceleración de gravedad y la presión en las distintas caras del cubo o de este elemento de fluido entonces el esfuerzo normal en el fluido estático es independiente de la dirección es decir este esfuerzo es un escalar y entonces a lo que hemos llegado es a que el perdón el esfuerzo normal a la superficie es igual al esfuerzo normal al eje y y con esto lo que tenemos es que la presión en un punto del fluido en reposo o en movimientos independientes de la dirección siempre que no haya presente un esfuerzo de corte es decir que en el fluido si es que está en movimiento todas las láminas de flujo todas las láminas del fluido van a la misma velocidad bien eso con la presión en un punto del fluido pero a nosotros nos interesa saber la variación punto a punto de este fluido y para el caso particular de la presión se puede mostrar que esta variación del campo escalar a lo largo y aquí tengo un error que es p de x y z a lo largo de una trayectoria la variación de esta presión va a ser máxima cuando se justamente se obtiene el gradiente que es la derivada con respecto a x la derivada con respecto a y y la derivada parcial con respecto a z y este gradiente se define como un vector que tiene la dirección y la magnitud de la rapidez de cambio máxima de la variable dependiente con respecto a las distancias es decir nos muestra la dirección y magnitud donde el cambio es más rápido con respecto a la distancia el cambio de presión es mayor en este caso en particular y esta definición de gradiente nos va a servir para calcular la variación de propiedades del fluido en particular para la presión entre distintos puntos de un fluido así que tengan en mente esta definición de el gradiente porque la vamos a ocupar dentro del curso el gradiente es un vector que contiene las derivadas parciales con respecto a en coordenadas cartesianas LGX LGY y LGZ claramente también se puede definir este vector gradiente en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas que podrían ser de interés también en este curso a partir ahora vamos a ver la variación de presión en un fluido estático y a partir de la definición de un fluido se sabe que no puede haber esfuerzo cortante en un fluido en reposo lo acabamos de discutir extensamente las únicas fuerzas que actúan sobre el fluido son las que se deben a la gravedad y a la presión y ojo que cuando yo quiero calcular si ustedes se fijan acá tengo solo presiones y cuando lo que yo quiero es hacer una suma de fuerzas tengo que tener presente que la presión se define como una fuerza sobre un área la presión se define como la fuerza sobre un área transversal a la aplicación de esa fuerza por lo tanto si yo quiero hacer este diagrama esta suma de fuerzas voy a tener que la presión se va a multiplicar por un área transversal a la aplicación de esa fuerza y como la suma de las fuerzas debe ser igual a la cero en todo el fluido la ley de Newton debe satisfacerse la aplicarla a un cuerpo libre arbitrario de fluido con un tamaño diferencial como el que aparece acá y a mí me gustaría aprovechar este dibujo y considerando por ejemplo que el origen estuviera acá hacia acá está el eje z hacia arriba está el eje y hacia acá está el eje x entonces esta presión que está aplicada en 3 está aplicada sobre esta cara que voy a tratar de dibujar que si se fijan es esta delta x por esto que es delta y y lo mismo con la presión 4 entonces la presión 3 y la presión 4 actúan sobre un área que es delta x por delta y ¿sí? y además si yo veo este punto la fuerza aplicada acá es una fuerza positiva yo estoy mirando P3 es una fuerza positiva en el sentido del eje z que se aplica para z igual a 0 por lo tanto esta sería una presión en x por delta x delta y y en esta otra cara tendría perdón esa es una presión en z una presión en z por delta x delta y o sea esa es la fuerza aplicada en ese punto y esta presión P4 yo la podría escribir como una presión esto sería menos porque va en contra de lo voy a escribir un poco más hacia la derecha para que no se me pierda el signo negativo si ustedes se fijan va en contra del crecimiento del eje z por lo tanto eso es menos una presión en z más delta z ese delta z por delta x por delta i entonces si se fijan no hay ninguna otra fuerza en el eje z por lo tanto esta sería la suma esta sería la suma de fuerzas en el eje z vamos a repetir este mismo análisis para las otras presiones que están interactuando y también vamos a considerar recuerdan el peso vamos a mantener ese dibujo y vamos a escribir suma de fuerzas igual a cero y vamos a considerar todas las fuerzas que están involucradas en las distintas en los distintos ejes ya entonces vamos a primero incluir la fuerza peso que se fijan va hacia bajo es negativo con respecto al eje y que sería menos ro g por el volumen que sería delta x por delta i por delta z y esto según j cierto vamos a sumar otras fuerzas según j considerando el origen acá nuevamente voy a agrandarlo y colocarlo acá vamos a estudiar ahora el eje i para el eje i vamos a tener una presión positiva en i y vamos a tener una presión negativa en i más delta i la presión negativa y esto por la cara que estaría dada por delta z y delta x multiplico por delta z y delta x y esto según j ahora vamos a incluir la suma de fuerzas en el eje x en el eje x tenemos voy a borrar esto nuevamente voy a considerar que este es mi origen es decir si quiero ver x esto va a ser una fuerza aplicada en x y esta va a ser una fuerza aplicada en x más delta x esta sería negativa con respecto al crecimiento de x y esta sería positiva entonces la escribimos como una presión en otra en azul como una presión en x positiva menos una presión en x más delta x y la cara que están viendo estas ejerciendo la cara transversal a donde están aplicándose estas presiones es delta x por delta y por delta x por delta y perdón eso es un delta z por delta z delta z por delta y y esto según y tongo y finalmente vamos a sumar la que ya habíamos definido como la presión en z menos la presión en z más delta z por delta x por delta y y esto según k si entonces lo que vamos a hacer es dividir por este elemento de volumen y vamos a obtener menos rho g a y me falta el detalle de que todo esto es igual a cero la suma de todo eso es igual a cero y entonces si dividimos esta expresión cada uno de los términos por este volumen diferencial vamos a obtener menos rho g c según j y este término lo voy a dar vuelta porque me interesa tenerlo como p en i más delta i menos p en i para eventualmente transformarlo en una derivada parcial menos p en i más delta i menos p en i y si se fijan si yo divido por esta este diferencial de volumen va a sobrevivir el término delta i si ustedes pueden comprobarlo después con calma y esto se une j y voy a hacer lo mismo con los otros términos también los voy a expresar de una forma donde primero está el x más delta x y luego el x el z más z más delta z y luego el z y aquí voy a tener un p en x más delta x menos p en x y esto divido en delta x porque es el único término que sobrevive cuando multiplico o divido por este diferencial de volumen y menos p en z más delta z menos p en z esto es un y tongo y esto es un catongo divido en delta z y todo esto es igual a cero entonces lo que yo ahora voy a hacer es aplicar el límite cuando este diferencial de volumen tiende a cero y es decir cada uno de estos delta x delta y delta z tienden a cero y voy a obtener lo siguiente menos rojé según j menos d p a d y según j menos dp a de x de x según y menos dp a de z según j y esto es igual a cero y lo voy a reacomodar menos rojé según j es igual a dp a de x según y más dp a a de y j tongo más dp a dc en k y yo les advertí en algún momento que recordaran una notación importante y la voy a buscar acá que es la definición del gradiente dp a de x según i dp a de y según j es decir este término que nos apareció recién no es otra cosa que el gradiente dp entonces salí más de lo que esperaba estática y entonces vamos a volver acá donde esto es igual al gradiente dp es decir la variación de presión en un fluido estático está gobernado por esta ecuación que la vamos a escribir en bonito en la próxima página copiar acá pegar ahí sí y es decir que rho g lo vamos a escribir eso como un vector es igual a el gradiente de la presión sí y para el caso particular cierto si se fijan acá si yo igualo los términos en i en j y en k en realidad esta variación de presión con respecto a x es cero porque no hay ningún término en e en y tengo acá y esta variación también debería ser cero porque acá no hay ningún término con respecto a acá entonces esto podríamos decir que es igual a menos rho por g es igual a la derivada de p a de i que en realidad sería una derivada total al hacer la suma de las fuerzas obtiene este término que les escribí acá rho g es igual a el gradiente de p y esta es la ecuación básica de la estática de fluidos y establece que la rapidez de cambio máximo de la presión se produce en la dirección del vector gravitación en la dirección del vector de de aceleración de gravedad las líneas de presión constantes son perpendiculares al vector gravitacional y la variación de presión punto a punto se obtiene integrando esta ecuación que acabamos de obtener y entonces finalizando vamos a ver un problema para estática de fluidos que es la aplicación más lógica el uso del manómetro que es un dispositivo para medir la presión y puede analizarse con base a la ecuación rho g es igual al gradiente de presión el tipo más simple de manómetro es el de tubo en u que se muestra en esta figura y se va a medir la presión en el tanque en el punto a el fluido en el tanque ingresa al manómetro hasta el punto b y piden encontrar la expresión para encontrar la presión encuentre la expresión para encontrar la presión p sub a si entonces si yo ya vimos antes que si trabajamos en el eje de coordenadas cartesianas esta ecuación básicamente se transforma en menos rho g es igual a dp a di ¿cierto? entonces básicamente yo esto lo puedo desarrollar un poco y la para una densidad constante sé que g es constante y paso multiplicando el de i para acá y va a ser igual al dp entonces integro entre una presión por ejemplo en un punto 1 ¿si? y aquí va a colocar voy a colocar la altura i1 y un punto p2 donde voy a tener una altura i2 ¿si? y con ello y lo voy a notar acá a la derecha voy a tener que un fluido estático la diferencia de presión p2 menos p1 va a ser igual a menos rho g lástima que no lo puedo colocar ahí al costado factor de i2 menos i1 y esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar en dos situaciones de fluido porque fíjense que aquí estamos hablando del rho de un fluido en particular entonces vamos a aplicar esta ecuación entre los puntos D y C y entre los puntos B y A donde B es exactamente igual a C ¿si? entonces veamos cómo vamos a copiar este término y veamos cómo encontrar el valor de la presión 2 copiar sin dejar y voy a anotar la ecuación en bonito p2 menos p1 es igual a menos rho g por la altura en 2 menos la altura en 1 o para usar signos positivos rho g factor de i1 menos i2 si se fijan aquí lo que hacemos es de alguna forma dar vuelta los índices bien hagamos el cálculo entonces considerando la primero presión manométrica o sea el fluido manométrico acá que en el punto D está abierto a la presión atmosférica entonces vamos a calcular esta distancia entre D y C entonces para DC la presión en el punto D menos la presión en el punto C va a ser igual a rho g por la altura en el punto C menos la altura en el punto D y si se fijan el IC menos el ID es en realidad menos de 2 es decir es igual a menos rho g de 2 y ojo que esta es el fluido manométrico presión manométrica o sea densidad manométrica y sabemos además que este PD es una presión atmosférica entonces si quisiéramos ponerlo comillas más bonito tendríamos que PC menos P atmosférica es igual a rho manométrico por g por D2 sí pero lo que a nosotros nos piden es la presión en el punto A y si se fijan ahora vamos a hacer esta diferencia de presión entre este punto A y este punto C que en realidad es el punto B pero tiene está a la misma altura que el punto C entonces vamos a ver el A C la presión en A menos la presión en C va a ser igual a el fluido en el tanque que tiene una densidad T por G por la altura del punto C menos la altura del punto A esto recuerden según esta ecuación que obtuvimos acá y la distancia entre I C y A I C menos I A es D1 pero negativo menos D1 es igual a menos ROT por G por D1 ¿sí? y resulta que lo que yo ahora voy a hacer es sumar esta ecuación que le voy a poner 1 con esta ecuación a la que le voy a poner 2 y si se fijan al sumarlas lo que voy a hacer es eliminar esta presión C cuyo valor desconozco y voy a obtener la presión A en términos de datos conocidos porque voy a conocer la presión atmosférica las la presión atmosférica las densidades de los dos fluidos G que es la aceleración de gravedad y estas distancias entonces en este caso la presión A menos la presión atmosférica recuerden que estoy sumando esas dos ecuaciones va a ser igual a ROT M por G por D2 menos ROT por G por G por D1 y voy a tratar de acomodar un poco estos términos un poco más arriba espero que no les moleste porque lo que quiero es escribir esta presión A solita al lado izquierdo de la ecuación va a ser igual a la presión atmosférica más ROT M por G por D2 menos ROT por G por D1 y ahora sí esta va a ser la ecuación con la que nosotros vamos a obtener el valor de la presión en A y entonces esta encerrada en verde es la presión absoluta en el punto A y esta ecuación que está encerrada en naranjo sería la presión manométrica del punto A en otras palabras la presión manométrica si yo le sumo la presión atmosférica obtengo la presión absoluta bien eso es todo por hoy día chao chao chau